Ayer la vi nuevamente, la vi más linda Su sonrisa en el rostro dice que ya no es la misma Ella siguió su vida y yo no pude hacer igual Como yo le digo que sin ella no he podido ser feliz Y como hago para borrar esos momentos que viví Si no va a ser con tequila, su recuerdo me aniquila Siento que voy a morir de amor Como yo le digo que la luna se asoma por la ventana y solo alumbra El pedazo que está vacío en la cama me hace falta Un error caro se paga, me hace falta No Jambos Como decirle que sin ella no he vuelto a ser el mismo Aprendí la lección caído en el abismo No me di cuenta del error, íbamos de mal en peor Y fue culpa de mi egoísmo Que venga y que me rescate Hay un soldado caído que en el amor perdió el combate Error con dolor se paga Si la veo con otro juro que me vuelvo loco de remate Aún no he podido aceptar Que no está a mi lado en la noche Solo está mi soledad Y me hace falta al despertar Sigo preguntándome cuánto tiempo voy a pagar esa condena Siento que me quema Al mirar su foto el corazón se me acelera Y que se detenga este sufrimiento Cada vez siento que muero más lento Sé que fallé y ahora me arrepiento Me hace falta y no te miento Como yo le digo que sin ella no he podido ser feliz Y como hago pa' borrar esos momentos que viví Si no vas a ir con tequila Su recuerdo me aniquila Siento que voy a morir de amor Como yo le digo que la luna se asoma por la ventana y solo alumbra El pedazo que está vacío en la cama me hace falta Me hace falta Un error caro se paga Me hace falta No Ayer la vi nuevamente Y la vi más linda Su sonrisa en el rostro dice que ya no es la misma Ella siguió su vida Y yo no pude ser igual No Dímelo Witty Nosotros sí que nos estamos rompiendo Puro sentimiento papá De Colombia pa'l mundo Pero México Estamos activos Go Diamond Enterprise Puro sentimiento papá